Hola a todos, bienvenidos. Hoy les comparto un video más de la manualidad que estuve realizando con esta idea fácil, elegante y rápida. Y sin más nada que agregar, comenzamos. Para esta manualidad estaré utilizando un plato de unicel, esta nieve de la tienda del Dollar Tree, también estaré utilizando esta escarcha de la tienda de Michael's. Al igual que estaré utilizando esta lentejuela de la tienda de Michael's. También estaré agregando este confeti o nieve de la tienda de Michael's. También les traigo una segunda opción de escarchas y lentejuelas de la tienda del Dollar Tree para poder realizar nuestros arbolitos. Gracias por ver el video. 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 Este fue el primer arbolito realizado con confeti y nieve blanca. Comenzamos con el segundo arbolito de escarchas y lentejuelas blancas. Aquí los dejo con el resultado de los arbolitos navideños. Y dime cuál de estas ideas te gustó más. Házmelo saber en los comentarios. ¿Y ustedes ya están listos para la Navidad? Te estaré leyendo y respondiendo. Suscríbete y dale like para que este video pueda llegar a más personas. Gracias por tu tiempo y recuerda que los miro en el siguiente video.